Lo que todo gran rig facial debería tener Si estás viendo una película animada 3D, el lugar más probable al que estarás mirando gran parte del tiempo serán los rostros de los personajes. Allí está el diálogo de los personajes, pero también es donde se muestran muchas de las emociones. El trabajo del animador es crear representaciones faciales creíbles en este mundo 3D. Y es allí donde la responsabilidad de los rigeadores, que son los técnicos que crean las estructuras de movimiento faciales o del cuerpo, entran en juego, proporcionándonos a los animadores control y flexibilidad mediante excelentes rig faciales. De esta forma, los animadores podemos expresar emociones, el habla, los gestos y una combinación de todos ellos que sonará al unísono. Aquí podemos ver el trabajo de un gran character TD o rigger llamado Stephen Candle. Él vive en Los Ángeles, Estados Unidos, y desde 2002 ha desarrollado una extensa carrera como supervisor de personajes 3D, diseñador visual 3D y rigger facial. Actualmente es director de arte técnico en Google. Ha trabajado por más de 7 años en DreamWorks. Previo a ello, trabajó en Sony Animation. Veamos lo que todo gran rig facial debería tener. La clave está en la boca y en las formas amplias y estrechas. Mucho sucede allí al momento de hablar, ya que se producen infinitas formas. Pero además, si un personaje está feliz, triste, asustado, preocupado o con cualquier emoción intermedia, habrá una forma única de la boca. Los controles deben ser abundantes alrededor de los labios para así crear formas tan estrechas como el sonido que se produce y la forma de la boca al decir U, o tan amplias como una gran sonrisa o al decir la letra A. El animador debe trabajar con todos estos controles y la malla 3D debe moverse de forma acorde, sin distorsiones. El sector superior interviene. Una gran parte de la emoción de un personaje proviene de la parte superior del rostro, cejas principalmente, por lo que un buen rig debe permitir un amplio rango de movimientos en dicho sector con controles de squash y stretch. De modo que el animador puede lograr animaciones creíbles a nivel de musculatura o realmente deformables al estilo de animación cartoon. Los ojos son la clave, ya que nos permiten conocer las realidades internas de los personajes. Como es probable que lo hayas escuchado una y mil veces, los ojos son las ventanas del alma. Esto es especialmente cierto en animación, porque las emociones se pueden transmitir tan solo a través del área de los ojos. Por ejemplo, los movimientos rápidos de las pupilas de un personaje pueden mostrar que este personaje es tímido o nervioso. Incluso la forma de los párpados realmente ayuda a transmitir las emociones. Los detalles también son importantes. Los animadores necesitamos flexibilidad al construir las poses faciales y llegar a pequeños detalles que marquen la diferencia. El movimiento leve de la nariz al hablar, movimientos de lengua, deformaciones y movimientos de las orejas, todo en mínimas dosis produce una excelente animación. Para finalizar, un buen rig facial nos permite a los animadores crear animaciones creíbles donde se expresan las realidades internas, las emociones que siente el personaje. El trabajo de Steven Candel nos inspira. Podemos descubrir en él un gran artista y técnico que tiene varios intereses. Les voy a contar uno muy interesante. En su casa construyó un artudito completo, con todo. Se movía, se expresaba con sus sonidos especiales y es muy interesante de observar. Si quieres seguir descubriendo el mundo de la animación, te invito a suscribirte al canal para estar informado de los nuevos videos y los nuevos acontecimientos. Déjame un like y por supuesto comenta este video y qué más quieres conocer del mundo de la animación 3D. Nos vemos aquí en el club de la animación de escardó.com Soy Vector Escardó y nos vemos en la próxima.